Antes de que comiences a ver este video, me gustaría que dejaras en los comentarios que montura te gusta más ¿El garrafuria o la pesadilla de Morgana? ¿Y por qué prefieres esa montura? Justamente el día de hoy tenemos para realizar un garrafuria, bueno realmente son dos garrafurias y te voy a enseñar cómo es que se hacen y yo tengo o quiero hacer este video porque también tengo la duda si la calidad de la montura que voy a utilizar al principio afectará de alguna manera. Quédate a ver este video. Hola que tal gente de YouTube, mi nombre es Jaquim y el día de hoy estamos en un nuevo video de Alvion Online precisamente vamos a hacer una montura de estas bonitas, una montura de estas que son interesantes y que pocas veces podemos realizar. Entonces vamos a eso, vamos a ponernos manos a la obra, va a ser un video creo que bastante rápido y es que yo tengo una duda por ahí porque hace algún tiempo metieron una actualización, una mejora en la que precisamente las capas como tal, las capas al momento de que tú utilizas una capa por ejemplo de esta, esta que yo tengo aquí es una tier 7 plana, si yo la utilizara sobresaliente la capa me va a salir sobresaliente. Sucede en algunas otras cosas, no recuerdo muy bien ahorita, hay otra cosa en la que sucede entonces sin embargo en las capas si o si pasa eso, ah precisamente lo que es real por ejemplo puedes hacer una tónica real y esa tónica real yo utilizando esto justamente me saldría de calidad sobresaliente y ahora justamente lo que vamos a hacer son garrafurias, son dos garrafurias entonces aquí tenemos precisamente los materiales que se necesitan, si yo aprieto la tecla L me voy para acá y escojo la palabra garrafurias, me aparece el garrafurias, es una montura que cuesta aproximadamente 11 millones y que únicamente necesita dos materiales, el primero es un garra presta y el segundo precisamente es esto que está aquí que se llama médula ósea sagrada ¿Cómo podemos obtener el garra presta? Bueno hay varias maneras pero la más fácil, la más sencilla es ir directamente al mercado y comprarla, o sea no hay más sin embargo si quieres también puedes ir en algún momento a dar un rol a aquellas zonas que son de nivel 5 o superior ya sea en zona amarilla, estas zonas rojas o por supuesto obviamente y claramente en lo que sería la zona negra y aquí los bichos te van a dropear unas pequeñas crías que posteriormente vas a poder meter a las jaulas, a las perreras y que las vas a ensillar y vas a convertirlas en estos garra presta aquí de momento tengo estos wargos, estos cachorritos de wargo que en algún momento van a estar domados y los voy a poder ensillar para convertirlos en wargos ensillados, es algo semejante con los garra presta pero lo que realmente a muchos les importa es la médula ósea ¿Cómo es que la pueden conseguir la médula ósea? es muy fácil, muy sencillo e incluso yo tengo un video en donde estamos realizando este boss de acá, es un bicho que precisamente por el simple hecho de estar en zona amarilla conviene muchísimo hacerlo porque puedes venirte con sets altos, fuertes y no te costará más que la reparación y eso en caso de que caigas, si no caes en ningún momento pues no vas a pagar nada de reparación y tienes mucho chance de que el boss que está aquí, la que se llama Pachamama que la mayoría lo conoce como el boss de Innismun, precisamente aunque ella no se llama Innismun está en ese mapa, pero su nombre real es la Pachamama te puede llegar, te puede llegar a dropear estas médulas óseas entonces te recomiendo que vayas a hacerla de vez en cuando te dice el momento en el que va a aparecer, pero si tú ves que hay mucha gente y tienes más experiencia en el juego y quieres aventurarte bueno pues también hay lugares más específicos que justamente están marcados por este símbolo que es indicando que se encuentra ahí esta jefa que se encuentra, bueno curiosamente esta sí es jefa, no dice jefe y trae tremendos ojos en su cara y aquí está, aquí está esta bicha y acá también lo podemos encontrar en el Elder Sleep entonces puedes hacer estos bichos y te pueden dropear justamente esta médula ósea ahora sí vamos a lo que nos truje, chencha ahora ya que vimos que únicamente necesitamos dos necesitamos dos cosas, dos ítems para poder realizarlo yo tengo una isla en la cual puedo craftear pues básicamente las monturas sin embargo la tengo hasta tier 6 únicamente para hacer wargos e inferior y tengo que venir para acá para pagarle a estos señores que se adueñaron completamente del mercado precios pues bastante elevados, bastante altos y ni modo es lo que me tengo, es lo que me toca desafortunadamente entonces hay que ir con ellos hay que ir de manera rápida e inmediata para que pues yo pueda craftear esta montura básicamente para que yo la pueda ensillar, pueda convertirlo incluso me gustaría que existiera el burro furia sería algo troll, sería interesante existe una monturita precisamente la que es la montura de batalla de esta temporada la que están dropeando pero pues esto no se parece mucho a un burro furia o si fuera eso mismo pero con la con esta máscara que está acá se vería genial dice que lo podemos craftear, nos cuesta 50k cada una de ellas y ahora se viene lo interesante si es que nos respeta o no nos respeta la calidad que tiene nuestra montura de base hay que pagarle 100k no desafortunadamente no nos respetó de ninguna manera la calidad en cuanto a la montura a ver yo nunca me he subido a un burro furia no es cierto, a un garra furia nunca en mi vida me he subido a uno y ojo que aquí tiene una habilidad su habilidad es corre y aumenta tu velocidad de movimiento en 150 por 6 segundos básicamente esto es una pantera cuál es la velocidad que tiene normal de base tiene una velocidad de movimiento de 75 tiene un buen velocidad de galope de 127 ok, es interesante y se ve atractivo, se ve bonito se ve, a ver se ve bonito entre comillas me gusta, creo que sin los colmillos realmente se ve chistoso y a ver, vamos a ver la habilidad que tiene ok, una buena habilidad terminaría siendo más o menos como una pantera pero más cara creo que si sería lo mismo que una pantera a ver, quiero compararlo directamente panta firme, ¿cuál panta? es panta una pantera 75 efectivamente 75, 127 con 150 por 6 segundos es lo mismo que nos dice este muchacho 150 por 6 segundos 75, 127 así que conviene o no híjoles jóvenes la verdad es que es fácil comprar una pantera por un precio aproximado de un millón ahorita está barato porque no tiene mucho que hay bastantes en el mercado también y esta pues es el precio creo que es en relación a la posibilidad de que tenemos que nos salga la médula oceano y se ve bonito al final del día se ve no me gustan mucho sus colmillos no me gustan como mucho los dientes que trae de frente pero el negro se ve coqueto nunca me había subido un gorra a furia disculpen ustedes que lo estoy utilizando porque esta montura justamente no es para mí y es que aquí quiero mencionar que es gracias a los miembros de este canal que ustedes pueden ver material, contenido como este porque es gracias a la aportación económica de ellos que nosotros podemos hacer pues estos videos y que estamos aquí para presentarles como es que se craftean y obviamente si es que se le puede mejorar la calidad aquí dice que lo podemos mejorar y es que de mí ustedes nunca van a tener una montura que no sea inferior a la calidad buena ustedes de mí mismo merecen mismo merecen una montura que sea de calidad buena hubiera salido sobresaliente notable obra maestra era de ustedes muchas gracias a los miembros son dos miembros que se llevan precisamente esta montura así que vamos directamente a hacking miembros para guardar ahí y es que ahí tenemos muchas cosas ya preparadas muchas cosas guardadas justamente en este momento vamos a empezar a guardar todas estas todo esto que está aquí y eso es lo que le toca a los miembros de este canal muchas gracias a ustedes que me apoyan que con su apoyo económico y además su apoyo ciego sabes porque no están seguros si les llegará la montura hay muchos que se suscribieron a este canal como miembros hace aproximadamente 30 días y es que justamente el día de hoy por el simple hecho de que terminó la temporada anterior y comienza esta temporada pues se les empieza a depositar las monturas así es como funciona si tú se suscribes el día de hoy o el día de mañana como miembro te llegará hasta de 30 días tu tu respectiva montura que te corresponda recuerden que si eres miembro mulita mínimo mínimo vas a poder ganarte lo que sería un huargo obviamente todo todo aquí está con mi nombre incluso hasta los burros les quería poner mi nombre pero pues es imposible no soy el sistema me lo complica pero los burro furia las garra prestas los huargos aves moas todo aquí va con mi etiqueta y de alguna manera pues es algo como louis buitón digo algo así como al estilo la marca licenciado valeriano que pocas veces creo yo que alguien puedes ver con esa prenda de ropa por la calle aquí dirás en algún momento ok llevas un garra furia pero no solamente llevas un garra furia sino es un garra furia de la marca LH Lord Hakim así que sin más por el momento yo espero que te hayas entretenido con este video que te haya gustado y me tengo que preparar en este momento para hacer alguna actividad con el gremio y además no sin antes despedirme de ustedes y desearles un excelente día